Cambiamos ahora de tema a la dirección general, la dirección nacional de control de drogas, la policía y también miembros del ministerio público arrestaron a un hombre que era buscado por su vinculación al decomiso de 306 paquetes de cocaína con un peso de 319 kilogramos en el puerto multimodal Caucedo. Un hecho ocurrido el pasado mes de octubre del año 2020. Agentes de la DNCD apoyados por miembros de la Policía Nacional arrestaron en San Pedro de Macorís a Francisco Ruiz Alcántara, alias Adán, quien es señalado por las autoridades como uno de los hombres que intentó introducir el referido puerto en el interior de un camión tipo cabezote el alijo de cocaína. El detenido ya está en poder del Tribunal de Atención Permanente de Santo Domingo para conocer medida de coerción en las próximas horas por violación a la ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas.